Oyen por el placer de vivir. Claro que hay hábitos que nos quitan tanta energía, por eso andas tan desgastado. Duermes y parece que no dormiste nada. Además, ¿quieres bajar de peso y no puedes? Escúchame, viene un experto en banda gástrica virtual. Por el placer de vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar. Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Qué gusto me da saludarte en este inicio de Placer de Vivir. Soy César Lozano. Quiero dedicar este programa a todos aquellos y aquellas que se dan por vencidos fácilmente cuando quieren bajar de peso. Cuando quieren dejar de fumar. Cuando empiezan a hacer ejercicio y de repente dicen, no, esto no es para mí ya. Me rindo, me doy. Es que me dijeron que debía empezar a hacerlo todos los días. Ese es un lamentable error. Que en el cual yo caí. Y el día de hoy de eso vamos a hablar con un especialista en adelgazamiento. Y se aplica también para quien no hace ejercicio, para quien no ha cambiado el lamentable hábito de comer prójimo, para quien todavía sigue con el hábito de preocuparse por todo, de todo. Los cambios son pian, pianito, decía mi abuela, doña Pola, siempre me lo dijo. Cuando quieras cambiar algo que sea despacio, porque de la noche a la mañana quieres ver milagros, quieres ver que ya, ya eres otra persona. No se puede. Te vas a tropezar, te vas a levantar y te vas a volver a caer. Si vas a cambiar de hábitos o vas a empezar con un hábito diferente, ten en mente eso. Se vale de repente que no lo haga en un día como yo lo planeé, pero sigo. El hábito sigue presente. De eso vamos a platicar el día de hoy. Te prometo que te va a encantar el tema. Además, por si fuera poco, te voy a decir por qué de repente andas todo con la batería descargada. Emocionalmente, cansado, fastidiado, harto y son por cosas que tú pudiste haber evitado o puedes evitar desde ahorita. Cómo evitar el derroche de energía que necesitas para otras cosas. Esto y más en El Placer de Vivir, además de la nota de Joel. Doctor, pues yo les voy a compartir acerca de esta historia de un maestro en Torreón, México, que se ha hecho viral a través de las redes sociales por usar la empatía con uno de sus alumnos. Ahorita les voy a compartir de qué se trata, que ha conmovido mucho a través de las redes sociales para bien. Qué bueno, me da gusto. La empatía es intentar de imaginar qué es lo que estás sintiendo. No es ponerte en los zapatos de los demás. No, no, no. Es imposible. Pero imaginarme qué sentiría yo si estuviera en tus zapatos. Eso es empatía. Porque el término de ponerse en los zapatos de jamás podrás sentir exactamente lo que el otro siente. Pero sí me puedo imaginar más o menos qué es lo que estás sintiendo. Quédate con nosotros. Te prometo un programa ameno, constructivo, divertido el día de hoy. Y además, antes de que termine el programa, tú vas a decir qué bueno que escuché a César el día de hoy. Iniciamos por el placer de vivir internacional. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el placer de vivir con César Lozano. A ver, te voy a decir cuatro grandes razones por las cuales nos quedamos sin energía. Y estoy seguro que conforme me estés escuchando vas a decir, ay, no sabía eso. Mira, uno, hablando de hábitos, llegando a cabina Federico Barolín, que viene a hablar de hábitos que te impiden el adelgazamiento. Te vas a imaginar cuáles son, pero no te esperes comer mucho. No, ese no viene, no te lo va a decir. Tampoco te va a decir que es que comas mucho carbohidrato. No, tampoco. Te vas a sorprender con lo que te va a decir. A ver, los malos hábitos, como por ejemplo, no ser organizado, quita mucha energía. Si siempre llegas y avientas las chanclas donde te da tu reverenda gana, y luego dejas acá las llaves, y un día las dejas en la mesita, y otro día las dejas en la cocina, otro día lo vas a dejar las llaves dentro del refrigerador. ¿Por qué? Porque tienes muy mal hábito. No hay un lugar donde colgar las llaves en tu casa. Si eres de las personas que tienen el pésimo hábito de tener la ropa desacomodada, manga larga con manga corta, pantalones con camisas y todo hecho bolas, es que no me cabe. Cómprate un rack. ¿Cómo se llaman racks estos, no? Sí, es un rack. Mira, un rack como este que tengo aquí enfrente de mí, aquí en cabina. Oye, ahí tengo mis camisas que me voy cambiando aquí. Cuando tengo grabaciones de algún programa especial en televisión o algo, utilizo mis camisas que están acomodadas por color y, pues, cómprate un rack. ¿Cuánto cuesta ese rack en las tiendas de autoservicio? Son económicas o los pueden pedir en línea. Hombre, y es doble, y es doble. Hay de plástico, hay de fierro, hay de aluminio, de todo. Tienes clóset pequeño, cómprese su rack. Y sobre todo, no quieras acumular ropa que no usas. Dona la que no usas. Regala, ya tienes más de un año de no ponértela, ya no te la vas a poner. Ese suéter, tienes muchísimo tiempo de no ponértelo, ya dónalo, ya cumplió el ciclo contigo. Hábitos, como por ejemplo, que te quitan energía, es dormir tarde, muy tarde, y levantarte temprano porque tienes que trabajar. Ese hábito te está quitando energía. Otro, por miedo a que no me quieran. ¿Cómo te desgastas por quererle agradar tanto a la gente porque te dejen de querer? Analiza, querida, traes la de alabandono. A lo mejor cuando eras niña, tu papá no ya dijo, ahorita vengo, voy por cigarros, no volvió. Y ya regresó. Pues puede ser que esa idea traigas. Asumes responsabilidades que ni te corresponden. Yo te ayudo, yo te presto, yo voy, yo la recojo. No, amiga, que se quede aquí en mi casa. Déjame aquí a tu perrita. Y ahí tienes a la perrita. Pero tenías tú la otra y no se llevan. Y ahí estás por andar de... De ofrecida. Pompisuelta. Por no saber dónde poner límites. Eso quita energía con los hijos. Se te trepan. Son groseros, mal encarados, arrastrados, aflojos, por no decir producto de gallina. Pero ¿por qué son así? Pues porque tú los educaste así. Les quitaste responsabilidades. No te quejes ahora. Ay, ¿qué tragué ahora? Que ando tan bravo. ¿Un licuado de qué es? Pues qué fue. No sé qué me dieron. Vamos con tu nota. Doctor, pues yo les quiero compartir esta historia de un maestro que se ha hecho viral a través de las plataformas digitales, a través de redes sociales. Es un maestro que está en Torreón, México. Y bueno, pues imagínense, hoy uno de los alumnos ya están acercándose a las graduaciones y les hacen la toma oficial de la fotografía donde están todos los alumnos. Pero este alumno, estudiante, está pasando por el proceso del cáncer y está pasando por quimioterapias. Y cuando hay personas que están en esta situación, pues es evidente que tienen que perder su cabello. Algunos lo pierden muy poco. Otros optan por la opción de raparse. Este pequeño lo rapan y obviamente cuando va a una escuela que se tienen que tomar la fotografía, las miradas de sus demás compañeros que no saben realmente qué es la situación que está viviendo uno, pero realmente los adultos o personas que ya conocen más del tema, pues obviamente hacen la empatía con este alumno. El maestro, al momento de poner a todos los alumnos para tomar la toma de las fotografías, ve el rostro de este pequeño sin cabello, rapado por su tratamiento. Él inmediatamente pide una maquinita para que él se rape. El maestro enfrente de todos sus compañeros, sus alumnos, dice yo quiero tomarme la fotografía haciendo empatía con mi alumno, que yo le estoy dando clases. Hay un video que circula a través de redes sociales donde este maestro dice, ser maestro también es orar, ser maestro también es convencer a alguien de su fuerza y su poder. Es uno de los mensajes que él comparte, se rapa y se toma en la fotografía general en el grupo. Mi agradecimiento a ese maestro de Torreón, México y a todos los maestros empáticos con sus alumnos. Qué ejemplo tan lindo. Profesor Miguel. Maestro Miguel, sé que nos escuchamos en Torreón, Coahuila. O sea, si alguien lo conoce, dígale que le mando mi admiración y un abrazo enorme. Ojalá y se reporte al más 52-8128-610-170. Maestro Miguel, me encantaría platicar contigo. Más 52-8128-610-170. Es WhatsApp, no es teléfono. El WhatsApp del programa. Para quien sea, quien lo conozca, dígale que queremos platicar con él. Qué bonito. Y también a los maestros empáticos que saben que se están burlando de un niño, que lo traen en bullying. También. Y que es empático y va y pone límites. Y pone, analiza la situación y protege a la víctima. Mi felicitación a todos los maestros que no nada más son maestros de conocimientos, maestros de vida. Gracias, gracias por tu nota, Joel. Gracias, Doc. Me encantó. Vamos a una pausa. Te sigo diciendo situaciones que te consumen energía después de esta pausa. Y viene también Federico Barolín, desde Uruguay, experto en banda gástrica virtual. Está aquí en cabina y viene a decirte un tema de por qué no te resbalaste en la dieta. Subiste de peso, pero tú ya tomaste la decisión de un hábito. Eso es lo que importa. Escucha su recomendación en un ratito más aquí en El Placer de Vivir. Ahoritita venimos. Escuchas Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Estamos de regreso en Por el Placer de Vivir con César Lozano. Obviamente, si le debes algo a alguien, te va a quitar energía también eso. Debes mucho dinero a alguien, por supuesto, que quienes tienen ciertos valores. Dije quienes tienen ciertos valores, que quede claro. Porque hay gente que le tiene muy sin cuidado el deberle dinero a uno, deberle a otro. Deja tú que le debas, Joel, porque todos en algún momento determinado. Yo en algún momento le he debido dinero a alguien, pero lo traigo presente. Y cuando dije que pagaba, pago. Y en pendientes. Y en pendientes. Y cuando voy teniendo, le voy diciendo, voy, aquí está algo. Aquí está lo que me faltaba. Hoy nuevamente, gracias. Y no se sordea, no evade. Hay gente que se sordea. No, y si me prestaste, ya no me acuerdo. No. Y luego te va bien y te empiezas a comprar cosas en lugar de pagar tus deudas. No. Ah, qué poca vergüenza, en serio. Y tú lo ves que se fue a Cancún y te debe dinero. ¿Ya te pasó? Claro. Oye, en Las Vegas, ¿te acuerdas de ya sabes quién? Sí. Oye, pidiendo lana prestada para ayudar a la mamá que está en el hospital. Y luego, a los tres meses andan en Las Vegas. Descarados. Gente descarada. Pues sí, mira. Y sé que hay descarados escuchando esto. Y van a estar emperrados. Le van a cambiar de estación. Cámbial si quieres, vale. A ver, elige bien con quién te relacionas. Porque te quita energía también cierta gente que es muy tóxica. Vamos a hablar a calzón quitado. Tú sabes bien que hay gente que es como sandijuela. Te chupa, pero no la sangre. Te chupa la energía. Hay personas que nada más de verlas, de veras. Ayer saludé a una persona. Te doy mi palabra. Nada más de verlo un ratito, ya me sentía drenado. Pero drenado. O sea, acababa de llegar. O sea, faltaban dos, tres horas para que se largara. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con esta monserga? O sea. Nada más ves el reloj y ya. Y acaba de llegar. Pues adelanté la cena. Vánganse a sentar. Siéntense, por favor. Ay, me estará oyendo. No, hombre. Éramos varios. Sí, ¿no? Pero sí sientes que. ¿Por qué? Porque queja tras queja. Porque lamentación. Lamentación y deja tú quejas que valiera la pena. Quejas constantes que toda la vida tiene. Bueno, ya le tocaba escuchar a usted. Oye, sí, pero es una manda. ¿Qué culpa tengo? No, cuando vaya, no consulto. Vaya con terapeuta, claro. También te quita mucha energía cuando sabes que no le has dedicado el tiempo a tu salud. Cuando estás convencido de que tu salud es primero, pero no le has dedicado el tiempo que deberías. Desafortunadamente. Ah, ya me voy a hacer el examen. Y te acuerdas. Ay, no me he checado la próstata. Ay, no he ido a hacerme el antígeno prostático. Ah, es que el papá Nicolau. No, no. El examen de mamas, la mamografía. Ya te toca, reina. Papito, ¿desde cuándo? Desde los 40 años el antígeno prostático. Pues tú te vayas en ojo. No, 35. Pues ya también háztelo. No, ya hice mis exámenes generales. Oye, pero todo. Uno nunca sabe. Y también, señores, señoras mayores de 50 años, colonoscopía, analizar que no haya pólipos, que no existen inicios de cáncer de colon. Porque después ahí estamos llorando. La mayoría de los cánceres se pudieron haber detectado a tiempo. Se pudieron haber detectado. Los que son más frecuentes, el de mama, el de cervix, el con papá Nicolau. Ahora creo que ya existe el estudio de papá Nicolau en sangre. O sea, ya también lo pueden detectar. Bueno, según me dijeron que ya están haciendo la prueba. La adolescencia va muy avanzada. Cada día más. Yo espero que, por favor, el día de hoy no eches al saco roto. No eches al saco roto lo que te estoy diciendo. ¿Qué te quita energía? ¿Una separación tú crees que quita energía? A ver, ¿tú crees que una separación puede llegar a quitar energía? ¿Una separación de amistad, una separación de todos los aspectos? Sí, yo creo que Michelle, que está en la línea, nos puede decir. A ver, Michelle, ¿tú crees que separarte de alguien puede quitar y drenar energía? Eso de que me siento desbastado, acabada. ¿Sí o no, Michelle? Hola, doctor. ¿Cómo estás? Me da muchísimo, muchísimo, muchísima emoción y muchísimo gusto de volver a tener la oportunidad de hablar con usted. ¿Ya habíamos platicado, Michelle? Claro que sí. Mira, no me acordaba el nombre de Michelle. Nombre tan bello, Michelle. Ay, doctor, usted es increíble en mi vida y ahorita que estoy pasando por un momento crítico, mucho más. ¿Por qué? Hay problemitas por ahí en la relación que son a veces imperdonables al momento y que uno le da vueltas y vueltas al asunto y por más que uno quiera darse ánimos de querer intentar superarlo, hay veces que vaya. No, ¿cómo defender lo indefendible a veces? ¿Cómo defender lo indefendible? Para ti es algo que va en contra de tus valores, tus principios. A eso le llamas imperdonable. Sí, doctor. Especialmente algo como una infidelidad. De hecho, ese es el caso aquí. Mira el brujo, luego lo va adivinando, César Vidente. Claro, es que es una variante que no se ve en la vida de cada quien. Es algo tan raro que no se ve en la vida de todos, que no es difícil adivinarlo. Esta persona en cuestión hizo ciertas cosas de igual forma. Oye, ¿cuántos años de casados? ¿Cuántos, Michelle? De conocerlo tengo 10 años, de vivir en Unión Libre tenía 4 y de casados pasados me pasa el 27 del 23. No, hombre, qué bárbaro. Pues ya llevas más de 18 años. Oye, amiga, ¿y él se arrepiente de esto? Lo sigue negando. Pero hay cosas que le implican gravemente como videos y que están como por ahí, por... Pues muy al público, ¿no? Al público. O sea, no hay duda de esto, pero él lo sigue negando a pesar de los videos. Así es, sí, es como que un tipo matiz en que se pixelea la cara tantito, pero prácticamente todo él es... Entonces, esto es adicción tiba actualmente de mi vida, doctor. Pero bueno, no hablemos de cosas trágicas. Bueno, no, es que si es trágico para ti, te quita energía, obviamente. Es una situación que no te lo esperabas, algo doloroso para ti. Lo siento mucho, Michelle, pero platícalo, háblalo, pero sobre todo toma decisiones por tu bien, Michelle. Si tú crees que esta situación sigue, continúa, lo niega, niega lo evidente. Si es la gota que derramó el vaso. Te estoy haciendo comentarios que puedes ayudarte a tomar la decisión. Es la gota que derramó el vaso. ¿En serio hay mucho que rescatar en esa relación? ¿Todavía vale la pena luchar por esa relación? La respuesta solamente la tienes tú, Michelle. Si la respuesta es no, ya no hay nada mucho... Esto ya está muy enfriado desde hace tiempo. No es buen proveedor. No es... Pues analiza si vale la pena luchar por alguien así. Pero esa es la única persona que lo debe decidir, eres tú. No permitas que nadie lo decida por ti. Sí, es el doctor que usted me ha apoyado mucho en el transcurso de estos tres días. Y más... Les comento esos tres días porque fue donde reventó tanto. Pero usted tenía apoyado muchísimo tiempo hace como tres meses que se dio la situación, ¿no? Se dio el evento. Y eso prácticamente ha sido mi psicólogo durante este tiempo porque tengo una carpeta de todos mis videos que me ayudan en todas las actas de mi vida. Efectivamente, sí. De hecho, ya se lloró ya todo el shalá. En esta ocasión se dice, si es buen proveedor, es una persona muy responsable en cuestión de que fue su casa, su hogar, su hijo, etc. Pero como pareja no sale bebiendo. Y yo pensé que en ese tiempo nunca me dio señales de... De hecho, me di cuenta que fue algo tan absurdo. O sea, realmente no fue ni siquiera por algo tan evidente. O sea, se cuidó muy bien durante este tiempo. Pero fue algo tan tonto que de ahí fue donde fue el lile, 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 lile y pum. Bueno. Entonces, sí puede ser que sea una persona muy... Hasta ciertos puntos responsables, educado, es... Tiene esta pinta de la persona... Pinta, fíjate. Me estás hablando de pinta, no confías. Michelle, esas respuestas te corresponden hacértelas a ti misma, no a mí, ¿ok? Gracias. Pero, por favor, toma decisiones por tu bien. Se me acabó el tiempo, Michelle, si no seguíamos platicando aquí. Pero creo que es necesario que tomes decisiones. Y háblalo claramente. No dejes nada en el aire. Platícalo con él. ¿Estás de acuerdo? Excelente, doctor. Te abrazo a la distancia, Michelle. Te abrazo fuerte. Gracias, doctor. Gracias, bendiciones. Ay, solamente quien vive esto lo entiende. Una pausa, perdón. Me colgué en tiempo. A ver si no me reclaman acá Univision y MBS. Ahorita volvemos. No te vayas. Esto es por el placer de vivir internacional. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Durante mucho tiempo se ha hablado de que si cambias los hábitos, puedes verdaderamente cambiar tu vida. Pero estoy hablando en general, ¿eh? Depende de los hábitos que tengas, va a ser la vida y el resultado de la calidad de vida que tengas. Federico Barolín es hipnoterapeuta, pero certificado, autorizado, el único hipnoterapeuta autorizado con la banda gástrica virtual. O sea, con la mente. Y anda por todo el mundo dando conferencias y hoy está aquí en cabina en Por el Placer de Vivir y viene a decirnos eso. ¿Cuáles serían esos hábitos que son recomendables? Aparte de lo que tú, tu técnica que manejas, Federico. Certificado en el arte de hablar en público, pues, bueno, ¿cómo podemos decir? Por un servidor, pero... Y la verdad es que no lo necesitaba porque él ya sabía hablar en público, pero para mí es un honor que te hayas certificado de venir con nosotros. Para mí fue un placer haberlo hecho y estar de vuelta en cabina contigo. Y hoy estás aquí después de mucho tiempo, Fede. Platícame. ¿Qué hábitos son los que nos desgracian la vida y los que nos hacieron? Bien, bien. Más de cuáles son los hábitos, yo siempre me enfoco en el proceso y en cómo cambiarlos y en entender verdaderamente qué es un cambio de hábitos para un adelgazamiento real. Porque muchas veces las cosas las hacemos mal no porque no sepamos lo que tenemos que hacer, sino porque las entendemos mal. El cambio de hábitos para un adelgazamiento real tiene una palabra que es clave, que es mejorar tus hábitos. Hemos caído muchas veces en el error de creer que cambiar hábitos significa que de un día para el otro vos ya tenés que comer perfecto y que si no comes perfecto, eso no vale y tenés que empezar de cero nuevamente. Y ahí es el principal error en el cambio de hábitos porque lo que hay que hacer es mejorar. Y yo siempre en mi conferencia pongo el ejemplo y digo ¿te gusta la cerveza? Vos y yo, César, sabemos que es un mal hábito tomar cerveza, que no debería estar. Ok, empezá a tomar cuando vas a un cumpleaños la mitad de cerveza. Ya es un hábito, ya empezaste el hábito. Ya empezaste a cambiar. Nos olvidamos, pareciera, que los seres humanos somos animales de costumbres y se ha tratado el adelgazamiento, yo siempre digo lo mismo, como si fuéramos robot, en donde simplemente nos dicen lo que tenemos que hacer y vamos y lo hacemos. Y ahí está el error. Y un cambio de hábitos inteligente para un adelgazamiento real, que yo siempre hago hincapié en esto, tiene que ver con eso, con mejorar. No que si hoy tomás cerveza todos los días, a partir de mañana ya no la tomes más nunca, sino que vayas viendo cómo hacer, por ejemplo, tomar un día sí y un día no. Tus papilas gustativas van a ir cambiando, vas a ir teniendo el control chiquito y ese control chiquito se va a ir agrandando y esos hábitos van a ir cambiando realmente para que dentro de algunos meses digas, ¿sabés qué? Yo ahora tomo cerveza solamente algún día, cuando quiero, en alguna fiesta, pero ya no la necesito como antes. Y eso no pasó porque te lo sacaste de un día para el otro. De hecho, sacarlo un día para otro, que a ver, sería lo ideal, en general no se puede porque, lo que te decía, somos seres de costumbres y ahí genera frustración. Es que no puedo, es que no puedo, he intentado, pero no puedo. Claro, lo que no podés es sacártelo de arriba de un día para el otro. Pero sí, paulatinamente. ¿Y se aplica en el cigarro también esto? Sí, no soy experto en el cigarro, pero entiendo que sí, a mucha gente le sirve ir dejándolo de a poco. También, siempre cada persona tiene como su manera de hacerlo, ¿no? Pero sí, el cambio de hábitos inteligente tiene que ver con eso. De verdad, yo hago mucho hincapié en esto, no somos robot, pareciera que sí, tenemos que mejorar. Y en el tema del adelgazamiento, cuando yo hablo de real, estoy hablando de adelgazar para mantener. Porque también muchas veces caemos en esta idea de que bajar 20 kilos en un mes es tener éxito en el adelgazamiento, y eso no es éxito. No, mantenerte. Como decía Juan Gabriel, el éxito no ha sido llegar a donde estoy, así decía el gran cantautor Juan Gabriel, sino mantenerme. Y ahí se requieren hábitos. Ahí se requieren hábitos, porque si no es casi imposible. Yo siempre digo lo mismo, un adelgazamiento real, que es el que todo el mundo quiere, es consecuencia de cambiar. ¿Qué es lo que se ha hecho siempre en el adelgazamiento? No cambiar, sino aguantar. Y ahí es donde está el problema. Si yo me aguanto, me aguanto, y además me prohíbo, todos lo sabemos que lo prohibido engendra deseo, la comida y también lo que estás pensando, César, eso ahí, ¿sí? Termina siendo contraproducente. Entonces, el cambio de hábitos tiene que ser inteligente a nivel alimenticio, a nivel de actividad física también, y a nivel de hábitos mentales también, porque eso es importantísimo. ¿cómo está lo de hábitos mentales, los pensamientos? Los pensamientos, lo que me digo, las creencias, pero por ejemplo, el tema en el adelgazamiento, que hay un tema de ansiedad, de hambre emocional y demás, hacer 5 o 10 minutos por día de respiración consciente, enfocándome en la respiración, cuando inhalo y exhalo, 5 o 10 minutos por día, está neurocientíficamente estudiado, que hace que la persona esté cada vez con menos ansiedad, se enoje menos, esté menos impulsiva, y por lo tanto, me pueda relacionar mucho más con la comida. Ahí está la propuesta clara, precisa, concisa, de un experto en adelgazamiento, con la banda gástrica virtual. Me gustó esto último, bueno, me gustó todo lo que dijiste, Fede, pero lo de la mente, 5 minutos al día que estés con respiración consciente, inspirando y expirando, comprobado por la neurociencia, que disminuye tus niveles de ansiedad. Totalmente. ¿Por qué no tenemos tiempo para eso? ¿Andamos tan acelerados todo el día? Va desarrollando un área del cerebro que hace que ciertas neuronas tengan otro tipo de actividad, y esto está medido, porque hoy la neurociencia ahí, sobran los estudios que lo marcan. ¿Algún decreto que le recomiendes tú a la gente que está en proceso de adelgazamiento? ¿Tú crees en los decretos? Creo mucho en los decretos, es de lo más importante. ¿Cuál decreto es el que debería repetirse alguien que está en proceso de un nuevo hábito y su hábito es mantenerse saludable y bajar de peso? Me entrego a tener un buen peso, en este momento lo estoy haciendo para lograrlo y mantenerlo. ¿Me entrego a tener un buen peso, en este momento lo estoy teniendo para lograrlo y mantenerlo? Así, directo, porque ya lo tengo, no tengo que ir hacia quiero tener un buen peso, mi deseo es que ya vivirlo mentalmente, y ahí el cuerpo empieza a responder. Cuando uno pone algo en su mente, el cuerpo empieza a responder, de maneras diferentes, hasta incluso en la manera de cómo funciona, cómo recibe la comida, qué hace con la comida, de todo. Es importantísimo. Federico Barolín Oficial es su Instagram, síganlo en Instagram, ¿le contestas a la gente que te escriba ahorita? Sí, claro que sí. Federico Barolín Oficial en Instagram y en Facebook, gracias por venir a Alcácer. Un placer, y si alguien me dice que me escuchó contigo, le puedo hacer un descuento para mis seminarios de adelgazamiento. De adelgazamiento en línea, donde quiera que te encuentres. Y estoy mucho por México. Pero buen descuento. Sí, bueno, perfecto. Que es bueno. Y un 40%. ¿40? No, que además me sentí yo un programa que sale aquí. 40% descuento a la gente que diga que lo escuchó en El Placer de Vivir. Anda de gira, anda de tour nacional en toda la República Mexicana y próximamente en los Estados Unidos. Federico Barolín Oficial. Una pausa. Volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando por El Placer de Vivir. Te escuchamos. Más 52 81 28 610 170. Mándanos tu nota de voz por El Placer de Vivir con César Lozano. Gracias y por motivo de tiempo me colgué mucho en el programa. Me encanta compartir contigo este programa que hacemos con tanto cariño. ¿Quieres ponerte en contacto directo con nosotros? Tenemos un WhatsApp más 52 81 28 610 170. Este martes 4 de julio estoy en La Paz, Baja California Sur. El 15 de agosto, Rosarito. 16 de agosto, Hermosillo. ¿Quieres ir a mi conferencia en tu ciudad? CésarLozano.com Y ahí está el acceso directo a mis boletos en tu ciudad. CésarLozano.com Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Pues recuerda, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el Placer de Vivir con César Lozano.